Música Así es la ley Hay un ángel Que he hecho para mí Te conocí Y nunca se me fue Tal como llego Música Música Tantos años Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final ¿Quién me salvó? El ángel que quiero yo De nuevo Tú Recuerdas en mis huesos Dejándome en tu beso Música 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 Propongo entonces Un brindis Por mi hija Y le agradezco a todos por el hijo Música 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 El ángel que quiero yo Música 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 Me fijo en ti Y te siento cerca Pensando en mí El cuerpo se me va Hacia donde tú estás Mi vida cambió El ángel que quiero yo De nuevo Tú te dueras en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Dejándome tus alas De sacarse las malas Nachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh CC por Antarctica Films Argentina